Vecina que se ha creído a regalarme comida a mí, señor. Ay, Dios mío, qué día tan cansón. Y pensar que me toca llegar a cocinar. Parece que ahí viene la vecina. Voy a recibirla. ¡Bessy! Espérenme un momento. Ay, Bessy, mire, ve. Como yo sé que usted trabaja tanto, aquí yo guardé este poquito de comida. Me imagino que viene muy fatigada y no tiene cabeza para cocinar. Ay, vecina, no debió molestarse. Muchas gracias. ¿Y qué cocinó? Bessy, hice lo que más le gusta. Pescadito frito con arrocito, guacamole. Bien rico que está, Bessy. Ojalá y lo disfruto yo. Gracias, Bessy. Usted siempre es tan amable. Bueno, Bessy, hablamos. Esta vecina como que piensa que yo ando muy muerta de hambre a guardarme almuerzo, mejor dicho. Ni que yo estuviera tan necesitada. Y pescado yo que ni como esto. Mami, ya llegaste. ¿Qué traiste ahí? Tengo mucha hambre. Mami, llegaste tarde. Ay, mi amor. Una comidita que me dio la vecina. ¿Tú sabes cómo es esa señora? Todos los días que vengo es el mismo cuento. Como si estuviéramos muy necesitados nosotros. Ay, mami, pero yo tengo hambre. Ven, dámela a mí que yo me la como. No, señor. Usted no se va a comer esta comida. Vaya para allá que yo voy a cocinar. Esto va para la basura. Vesina que se ha creído a regalarme comida a mí, señor. Mami, ¿por qué hiciste eso? ¿Te refieres a por qué boté la comida? Papi, nosotros no necesitamos de que las personas, los vecinos nos den nada. Yo tengo de todo. Tengo un buen trabajo. Mira la casa que tengo, por favor. Mami, ella lo hizo de un buen corazón. Si tú no la querías, le fueras dicho que no para que la vecina se lo dé a una persona necesitada. Bueno, yo no fui a su casa a pedirle comida. Así que usted no se meta en eso. Ya yo voy a cocinar. Vaya para la sala, les dije. ¿Será que la vecina no ha llegado? Y este queso que sí está sabroso. ¡Bessi! Ay, ahí está la vieja esa otra vez. Dios mío, ¿a qué quiere? Hola, vecina. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿qué quiere? Ay, Bessi, mire. Es que fui al pueblo este fin de semana y traje este quesito. Y está delicioso. Yo dije, lo voy a llevar a la vecina. Yo sé que a ella le gusta. Ay, vecina, ¿pero para qué se molestó? Si yo precisamente compré un kilo hoy, si hubiese quedado con él, yo tengo en la nevera. Ay, vecina, pero no se preocupe, que eso no sobra. Ah, bueno. Tranquila. Muchas gracias, abrió. Hay que hacer ese quesito, se lo come. Gracias. Mentira, vecina, no le dé más nada a mi mamá. Todo lo que usted le da, lo bota a la basura. Vecina, ¿cómo así? El niño, ¿qué es eso? Está diciendo la verdad. ¿Por qué el niño dice que usted bota todo lo que yo le doy? Hay veces, usted no sabe con cuánto cariño yo le doy las cosas a usted. De verdad que uno a veces peca por ser demasiado bueno. Uno no puede ser más bueno que Dios. Luis Antonio, ¿por qué le dijiste eso a la vecina? Pero bueno, ya que tocó el tema, no me esté trayendo comida, se lo agradezco. Yo no tengo necesidad de que usted me regale a mí cosas. Usted no se da cuenta de la casa que yo tengo, el buen trabajo que tengo. O sea, ¿quién le dijo a usted que yo necesitaba de usted, por favor? Además, vecina, yo no sé cómo cocina usted, cómo manipula sus alimentos, por favor. Yo no le como comida a todo mundo. Así que, ahórrese eso, vecina, y quédese a usted, porque yo sé que usted necesita más que yo. Así que tome su queso y lléveselo para su casa. Y muchas gracias. Definitivamente uno deja de comer por compartir con los vecinos. Ojalá y Dios no la castigue por esa altivez que ella tiene. Dios mío, ten misericordia de ella. Dios mío, señor. ¿Cómo puede ser posible? Me quedé sin trabajo. ¿Ahora cómo voy a hacer para pagar el apartamento? Mami, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Ay, mi amor. Lo que pasa es que me acaban de despedir del trabajo, Luis Antonio. No sé ni cómo voy a hacer, mi amor. Anda, mami, ¿verdad? Y yo tengo mucha hambre. No te preocupes, mi amor. Ahí todavía me queda un poquitico del mercado. Vamos a ver cómo lo rendimos. Dios mío. Hoy amanecí sin nada para comer. No sé cómo voy a hacer con la comida de mi hijo. Será ahí donde la vecina porque no me queda de otra. Dios mío. Esa vecina se le ablande el corazón, señor, y me ayude. Ahí está la vecina. ¡Vecina! Quiero hablar con usted una cosita. Ajá, vecina. ¿Qué se le ofrece? ¿En qué le puedo servir? Ay, vecina. Es para pedirle un gran favor. Lo que pasa es que me quedé sin trabajo y mi hijo tiene mucha hambre y yo también. No tenemos nada que comer, vecina. Yo sé que le dije todas las cosas feas que le dije el mes pasado, pero ayúdeme, por favor. Yo, Bessi, como dicen por ahí, nosotros no podemos escupir para arriba porque nos puede caer en la cara, o yo. Y además, yo la puedo ayudar, si es verdad, pero quiero que tenga presente algo, que el mundo da muchas vueltas, o yo. No sabemos en qué momento la vida nos cambia de tal forma. Hoy podemos estar arriba, pero mañana podemos estar abajo. De un abrir y cerrar de ojo, podemos perder todo lo que hemos construido, todo ese imperio que nos fortalece y que nos hace ser una persona altiva, una persona que, engreída, que aparentemente no necesitamos de los demás. Ese imperio se cae como un castillito de naipe, Bessi. Vecina, muchas gracias. Muchas gracias porque, a pesar de lo mal que me porté con usted, usted no me está dando la espalda en estos momentos. Perdóneme, perdóneme. La verdad es que no creo que vuelva a hacer eso que hice con usted, con ninguna persona. Porque con esto aprendí que todos en algún momento necesitamos de la ayuda del vecino, del amigo, del hermano. Y no nos sirve de nada ser tan engreído y tan prepotente. Con eso no se consigue nada. Vamos a la casa, Bessi, que yo tengo bastante comida allá. Y por supuesto, todo lo que necesiten usted y su familia.